¿Por qué será que tu cantar trae un ritmo de cumbria? ¡Levante la mano quien se la sabe! ¿Por qué será que tu cantar trae un ritmo de cumbria? ¿Por qué será que tu cantar trae un ritmo de cumbria? ¿Por qué será que tu cantar trae un ritmo de cumbria? ¿Por qué será que tu cantar a lo lejos? ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¿Por qué será que tu cantar trae un ritmo de cumbria? A lo lejos se oye una cumbria, a lo lejos se oye una cumbria, a lo lejos se oye tu cantar... ¡Pasa para las sargaritas Crisys! ¡Barrimaneados, banchinocos! ¡Taballeros negros! ¡Loki Manía! ¡Loki Manía! ¡Loki Manía! ¡Loki Manía! ¡Loki Manía! ¡Loki Manía! ¡Loki Manzino! ¡Losiño! Y la mano arriba... ¡Loki Manía! ¡Loki Manía! Barrios Galacos, Casi Locos Home Boys El Macizo Organizaciones Radio Agüiwi Tamores 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 Hasta para todos los chicos longos Aquí Montreves La banda de Xlahuaca Ani Puma Y la pequeña Carnita Esa noche Se llama A lo lejos se odia A lo lejos se oye la cumbia A lo lejos se oye tu canto A lo lejos se oye una cumbia A lo lejos se oye la cumbia La banda que no ha podido faltar, Vagabundos 13, Fuerza Seca, Caballeros Negros, Niños Suleve, César MB, Moros Fantasma, Fuerza C, Mechones, Santa Cruz Efextra, Maragüiner y Nargonza Paola. Vamos a cantar, esta buena cumbia, pa' que todos se pongan a bailar. Vámonos hasta la victoria siempre chicos, un ojo. ¡Suelta! Una linda cumbia, y así conocer una linda mulata, y así conocer una linda mulata, hoy tengo ganas de cantar y de bailar una buena cumbia, y así conocer una linda mulata, ser una linda mulata. ¡Pasa para los chicos Fantasma! ¡Parrimaneanos, Tercio El Lomo! Pancho El Lomo, suena. ¡Chicos, una banda! Vamos a cantar Esta orquesta acompáñame a cantar Vamos a cantar Pa' que todos se pongan a bailar Hoy tengo ganas de cantar Y así conoce una linda mulata Y así conoce una linda mulata Hoy tengo ganas de cantar Y de bailar una... Y la mano arriba Y así conoce una linda mulata Y así conoce una linda mulata Y que suene un poquito de tambor Con el patroncito Cóndor La conchita Y tres doce niños sin amor El pequeño loco chichero El más chiquito Rola Cerril Ahí va Black Monser El nieto Ahí te va A lo lejos se oye una cumbia A lo lejos se oye una cumbia A lo lejos se oye tu cantar La banda tres juntos Mis cercanos de San Peter Para Beto Para Juan Para Luis Para Juan Para Luis Chicos locos Ahí te va A lo lejos se oye tu cantar A lo lejos se oye tu cantar Para mis cercanos Los Rugrats Desde San Miguel a Millalco Miguel Ángel Rojo Axel Y un putito que no lo aguantó Vamos a cantar Vamos a cantar Esta hueá Pa' que todos se pongan a bailar Hoy tengo ganas de cantar Y de bailar una buena cumbia Y así conocer una linda mulata Y así conocer una linda mulata Hoy tengo ganas de cantar Y de bailar una buena cumbia Y así conocer una linda mulata Olé, 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 olé Este es mi cantar Gracias Dense cuenta que aquí hay un chingo de iluminación de pantallas, de luces Y si lo ponen sin brillo, pues no se ve ni madre, ¿verdad? Sí, señor Pongan unas pinches letrotas de esas O si no, ya de perdida acuesten el puto tela Todos los teléfonos cuando se acuestan Sí, señor Con la nueva tecnología se crecen las pinches letritas ¿Ok? ¿Sí oíste? Que lo acuestes Gracias